hola hola bueno el día de hoy nos encontramos acá en la playa chipana vamos a despedir el año acá pescando spinning con los compañeros acá el compañero Héctor y el compañero Fidel vamos vamos los juntamos nuevamente los tres chiflados esta es la playita así que vamos a ir a probar no venimos a ninguna especie específica venimos a pasarla bien nomás y a divertirnos así que ahí lo estaremos viendo en algún reporte ah 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 tenemos algo tenemos algo es más o menos grande 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 hay calmo vamos a recoger que le pinta de lenguado que le pinta lenguado Estamos viendo hacia el norte Así que vamos a seguirlo Para no perder tanta línea Ahí viene, viene, viene Ahí se paró Ahí está tirando de nuevo Pareciera que fuera lengua Vamos a tenerlo ahí Y que la mar La misma ola me la saque Está peleando, está peleando Ahora vamos a recuperar línea Ahí se estancó Ahí está avanzando Está avanzando Hay que aprovechar estos momentos para recoger Ahí se estancó de nuevo Ahí va a empezar a tirar de nuevo Ahí empezó a tirar Si es un lenguado Debe ser más o menos grande No creo que sea tan pequeño Pero tiene pinta de lenguado La forma de arrancar Y de arrancar y pausar Arrancar y pausar Al menos que sea una raya Pero no creo Porque tendría más fuerza La raya generalmente arranca nomás Y no para Ahí está La raya generalmente arranca No sé Estoy dudando si puede que sea una raya Yo sé un lenguado Pues tiene que ser uno grande Está arrancando Puede que sea una raya Puede que sea una raya Si una raya ya no creo que la saque Me va a llevar todo el multi No 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 la raya está Esta es una raya Esta es una raya Esta es una raya No No la voy a parar No la paro No la paro No la voy a parar No la voy a parar Miren Está calentando la bobina Oh Se soltó Menos mal O se cortó O se soltó No se cortó parece Si se cortó No la voy a parar No le iba a sacar Con nada No la voy a parar No la voy a parar No la voy a parar Me la reventó la línea Esta es una CR18 No resistió Se reventó el líder Bueno se reventó Antes del líder Así son las peleas Regalito Que me hubieran Obtenido Para la navidad La he perdido Primer lance Captura Y perdido No la raya Hay que sacarlo Con un multi A De mayor dimensión Ya Bueno A darle no A ser otro líder Y a seguir jugando acá Con los Con las bestias